Música Ni mi familia, ni yo, tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga al año 2010 lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. Música 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 Que se sepa más, que se informe más, qué bien que eso se está transparentando y que las autoridades correspondientes actúen si hay delitos que perseguir. Gracias por ver el video.